Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien, y sí, he vuelto. Si se preguntaban el por qué de mi ausencia, pues, ya saben, estudios y poca motivación, pero bueno, este año trataré de mejorar ciertos aspectos en mi edición, y no estar tan muerto en mi canal, pero sin más palabrería, empecemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que llegaron a existir pumas euroasiáticos entre el plioceno y el pleistoceno? Pues ahora lo descubrirás. De la especie de la que yo hablo, que es la más conocida en el registro fósil de pumas, es puma pardoides, una especie de puma robusto y ligeramente más grande que los pumas modernos. Este habitó desde España, pasando por casi toda Europa hacia el Cáucaso y en Asia, en sitios tan lejanos como Mongolia. A este félido se le han atribuido varias identidades genéricas. Originalmente fue descrito en 1846 por el mismísimo Sir Richard Owen como parte del cajón desastre que era el género félix en ese entonces. Luego, en 1954 fue transferido al género, y especie, pantera schaudí. Esto tenía cierto sentido, pues era un gran félido que por su simple talla parecía encajar con los panterinos. No fue sino una década después que se transfirió a su propio género, Viretailurus, como Viretailurus schaudí. Pero una revisión 2004 dejó en claro que pertenecía al género puma y a la especie descrita por Owen, por lo que pasó a llamarse pumapardoides. Esta especie tiene registros fósiles que van del plioceno al pleistoceno, habiendo vivido desde su parte temprana a la tardía. Como dije anteriormente, pumapardoides era más robusto y ligeramente más grande, con unas aproximaciones de 1,5 metros de largo y con un peso máximo de 130 kilogramos, además de que es posible que pumapardoides haya originando posiblemente al actual puma, puma con color.